El mundo es un abanico de posibilidades. También es un lugar engañoso, lleno de placeres y excesos. Yo creo que hoy más que nunca el joven está saturado en sus sentidos. ¿Qué es lo que el joven de hoy ve? ¿Qué es lo que el joven de hoy escucha? ¿Qué es lo que el joven de hoy piensa? Y pues si lo vemos, a veces es inseguridad, violencia, narcotráfico, drogadicción, tantas y tantas cosas que tienen nuestros sentidos llenos, obesos, llenos de todas las cosas que el mundo nos presenta. Estamos con el mundo sin ser del mundo, pero no es difícil. Vivir bajo estándares religiosos, con una agenda ocupada, sobria y libre de distracciones, es complicado. Fue como un cambio muy drástico, y pues al principio sí fue muy difícil. Y eso de fiestas, pues también ha sido difícil, porque yo acostumbraba a ir a fiestas ya sea de otras comunidades, algunos bailes también, ¿por qué no? Y pues fue difícil al principio, pero ya después como que no estaba muy apegado a eso. Entonces como que no se ha complicado mucho. Y a lo largo de mi vida en el seminario sí ha habido momentos de crisis, momentos de dificultades, momentos de desesperación, momentos de querer abandonarlo todo, de decir ya, ya me voy. Pero yo pienso que cuando las cosas son de Dios, Dios mismo te va dando la paz, la tranquilidad y el deseo de continuar. Actualmente son 44 los jóvenes que aspiran a convertirse en sacerdotes. La preparación es larga. Un año de introducción, tres de filosofía, cuatro de teología y un año de servicio en alguna parroquia local o de otra comunidad. Antes del tercer seminario me dediqué a cuidar ganado, a las siembras y iba a la escuela. Y creo que mi inquietud por entrar al seminario, por querer ser sacerdote, esa inquietud fue en mi infancia. El ejemplo de un sacerdote que oficiaba misa en su comunidad sembró esa convicción. Su escucha, su cercanía, la manera de hablar con ternura y como que la gente se acercaba. Y más que ver a un sacerdote como persona, yo miraba a un Jesús vivo y eso me motivó. Tener una vida consagrada no significa perder la identidad. Solo encontrar un equilibrio entre lo pasajero y lo que ellos consideran importante. A lo mejor no todos somos para ser seminaristas, porque también necesitamos jóvenes que sean virtuosos en el trabajo, en una empresa. O sea, jóvenes que sean virtuosos en el estudio, jóvenes que sean virtuosos en el noviazgo, que vivan un noviazgo virtuoso, un noviazgo maduro. No necesariamente todos tenemos que estar en un seminario, ¿verdad? O sea, todos debemos estar en el lugar que nos toca estar, pero conscientes, maduros. La búsqueda de la felicidad es subjetiva. Lo importante es intentar encontrarla. Para Plano Informativo, Lilia Quevedo.